Muy bien, y así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Hasta el mediodía te acompañamos, o también nos acompañas a nosotros en este magazine informativo. Hoy en un martes, lluvioso, no para la lluvia, en las precipitaciones. Ya vamos a actualizar, recién actualizamos las lluvias caídas hasta el momento, lo que es la variación de los afluentes serranos que van al dique San Roque, lo que está lloviendo en la cuenca de Río San Antonio, pero ya lo vamos a actualizar en un ratito al final del programa, porque nos van brindando los datos desde el DUAR, de la División y del Cuerpo Especial de Policía. Bien, este bloque, como siempre, es auspiciado por Aires Jim. Aires Jim te espera en calle Córdoba, esquina Buenos Aires, en la ciudad de Carlos Paz. Aires Jim con su espacio, con todas las máquinas de vanguardia, de mayor tecnología lo tiene Aires Jim. Y atención, esa moto que estás viendo allí es el gran sorteo de Aires Jim, porque el 3 de diciembre están regalando a todos sus clientes y a los nuevos clientes que quieran anotarse, a partir de este momento, en Aires Jim, el 3 de diciembre cumple tres años, el tercer aniversario del gimnasio Aires Jim. Por lo tanto, Georges, junto a Aires Fitness Center, te regalan esta moto, Honda Wave, cero kilómetro, a todos sus clientes pueden participar. Aires Jim, abierto de 8 de la mañana a 22.30 horas, en calle Córdoba, esquina Buenos Aires. Aires Jim te espera, y así auspiciamos este segundo bloque. Y decíamos que ya estamos en el último tramo de cara a las elecciones, ¿no? Último tramo de campaña para los candidatos. Hay que elegir nuestros representantes el próximo domingo, el 14 de noviembre, el domingo que viene, tanto senadores como diputados, que van a estar representando a Córdoba en la Cámara de Diputados y Senadores. Pero bueno, por eso tenemos que escuchar y hablar con todos los candidatos. Y hoy es el turno de Liliana Olivero, ¿eh? Ella es candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores, como hacíamos al comienzo, o decíamos al comienzo del programa, cómo se ha incrementado realmente la cantidad de votos que ha obtenido el Frente de Izquierda de los Trabajadores a nivel nacional ha sido realmente muy destacable en lo que fueron las pasos allá en agosto. Y se estima que va a ser también muy caudaloso también para las próximas elecciones del domingo próximo. Pero vamos a hablar con Liliana Olivero. Ella es la representante diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores que nos va a dar algunos detalles y, por supuesto, sus ejes de campaña. Liliana, ¿cómo está? Buena mañana. Gracias por esperarnos. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias. Buen día también para vos. Imagino con mucho trabajo ustedes, mucha recorrida también en distintos puntos de la provincia de Córdoba, ¿no? Ya pensando en este último, últimos días, ¿no? De campaña de cara al domingo. Sí, la verdad que una campaña full que hemos desplegado durante esta última etapa. Hoy un día muy complicado porque teníamos muchas actividades y está diluviando en Córdoba, como calculo que en toda la provincia. Sí, también acá. Pero la verdad que te cuento que estamos muy contentas y contentos porque, como vos decís, venimos de una gran elección con más de un millón de votos que ha obtenido el Frente de Izquierda Unidad y siendo tercera fuerza política a nivel nacional en un marco muy complicado de nuestro país, en una polarización también importante acá en la provincia de Córdoba, donde incluso acabamos de ver una nueva grieta, ¿no? Entre cordobeses y porteños, pero desplegando las propuestas en esta etapa, en estos últimos días que nos quedan, en los que no hubo debate, en los que no hubo posibilidad de poder mostrar entre todos los candidatos y candidatas cuál es la propuesta, cuáles son las diferencias. Así que, bueno, la verdad que trabajando a pulmón, como lo hemos hecho siempre, nosotros podemos decir claramente que no hemos gobernado nunca, que no somos responsables de las tragedias que hoy viven las mayorías populares, estos males sociales que desde el Frente de Izquierda Unidad hemos puesto en la agenda parlamentaria, por eso queremos fortalecer a la izquierda en el Congreso, logrando la mayor cantidad de bancas. Liliana, no podemos evitar de preguntarte cuál es tu opinión con respecto al desafortunado dicho del presidente Fernández, ¿no? De que está esperando que Córdoba se integre al país, se integre a la Argentina, como que Córdoba es una isla, está aislado. ¿Qué opinión te merece al respecto de este tema? Bueno, creo que son los manotazos de ahogado, ¿no? Un frente de todos, un gobierno nacional de los Fernández. A ver, ahí se perdió un poquito la señal, Liliana. Vamos, vos sabés que no te estamos escuchando. Bueno, volvemos con esta cámara, Lautis, hasta que conectemos de nuevo. Ahí estaba Liliana Olivero, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda. Bueno, ella misma nos decía, ¿no? Manotazo de ahogado por parte del presidente Fernández en su campaña. Fernández estuvo en su campaña aquí en Córdoba y fue donde realizó esta frase. Que según Caserio, Carlos Caserio, fue sacada de contexto. Y ha tomado esa repercusión negativa para los Fernández. Pero bueno, Liliana Olivero justamente nos decía que ha sido desafortunada la frase y que además de esto, también Liliana, de alguna manera, me parece que sigue siendo totalmente contradictorio para los cordobeses, ¿no? Estos dichos. En primer lugar, es parte de la crisis que tiene el peronismo. No podemos desconocer que el peronismo es el frente de todos, es un frente que aglutina distintos sectores, desde el kirchnerismo a otras opciones también dentro del peronismo. De todos modos, yo quiero ir al hueso, Jorge. Porque en el Congreso no hay grieta. En el Congreso todos levantaron la mano para pegarnos un hachazo a los jubilados. En este caso, en particular, a los jubilados nacionales. Y todos los bloques votan el presupuesto en vigencia, van a votar el presupuesto del año 2022, que es un verdadero traje a medida del Fondo Monetario Internacional. Por eso creo que hay que debatir proyectos y propuestas que tengan que ver con las necesidades de las mayorías populares. En el caso de Córdoba, vemos que ahora todos hacen una carrera para congraciarse, para tener empatía con el campo, con los grandes empresarios. Y bueno, creo que esto tiene que ver con una maniobra de la campaña electoral. Nadie discutió lo que hay que discutir porque el 10 de diciembre cambia la composición del Congreso y el Fondo Monetario Internacional viene con condicionamientos. La baja del déficit fiscal es uno, pero viene por la reforma laboral, la reforma tributaria y también la previsional. Entonces, el Frente de Izquierda es la única fuerza política, independiente del bipartidismo, que se va a plantar defendiendo los intereses que siempre hemos defendido. Tenemos trayectoria, la gente sabe de qué lado estamos. A ver, ahí perdimos de nuevo la señal, Liliana. No es de lo mejor, digamos, la señal de Internet que estamos teniendo. Sí la imagen, pero no lo que respecta al audio. Liliana Olivero, recordemos que va acompañada en la lista junto a Laura Vilches, que es la candidata a senadora. A ver, Liliana, creo que está muteada vos en este momento. ¿Activá el loguito del micrófono abajo, en la pantalla abajo a la izquierda tuyo? Fíjate si lo podés activar para que nosotros podamos escucharte correctamente. Ahora sí, Liliana, creo que te escuchamos de nuevo. Me estabas haciendo referencia a esta situación del Fondo Monetario Internacional y la herencia que están recibiendo con esos pagos del Fondo Monetario Internacional, tanto en el país como Córdoba, ¿no? Y sí, tenemos en el mes de marzo que pagar 20.000 millones de dólares. No hay forma de lograr que este país crezca si no invertimos las prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? Salud, educación, vivienda. Por eso tenemos el proyecto de la construcción de 500.000 viviendas que generan... Justamente a eso te iba a hacer referencia, te iba a consultar. Ese plan de viviendas que ustedes están presentando como eje de campaña es muy importante y creo que es uno de los que por ahí mayor interés genera a la gente, al ciudadano. ¿En qué consiste este plan de viviendas? Bueno, es un plan que ya lo hemos presentado en el Congreso. Esto consta de la construcción de 500.000 viviendas, que esto permitiría empezar a solucionar el problema de la falta de vivienda. Cuatro millones de familias en el país no tienen techo. Por otro lado, generaría empleo genuino. Estamos planteando dos millones de puestos de trabajo con salarios de convenio. Y uno, a partir de esta propuesta política, Jorge, no solamente está pensando en los albañiles, en todo lo que tiene que ver con la construcción. Estamos pensando en reactivar la economía que está completamente paralizada. Y lo financiaríamos con la suspensión de los pagos, de los próximos vencimientos de la deuda y es la única forma para empezar a levantar este país. Acá nos quieren hacer creer que la crisis del desempleo es por los trabajadores, porque cobran mucho, y es completamente mentira. Tenemos el 50% de los trabajadores precarizados. Tenemos la precarización en la juventud. Entonces, en realidad, queremos poner en debate estos temas, como también la emergencia ambiental en un mundo, en un planeta que se está destruyendo y por eso creemos que tiene que llevarse esta propuesta que te estoy comentando al Congreso Nacional. También la disminución de las horas de trabajo es la novedad que ha presentado el Frente de Izquierda, porque esto se está discutiendo a nivel mundial, en otros países, con la creación de 900.000 puestos de trabajo, si trabajamos 6 horas, 5 días a la semana, distribuyendo entre ocupados y desocupados las horas de trabajo, con un salario obviamente que cubra la canasta familiar y desde este punto de vista tenemos elaborado el proyecto aceptando 12.000 empresas. Y no estamos hablando del taller del barrio, de la pequeña empresa, estamos hablando de las grandes multinacionales, banqueros, megamineras, que son justamente las que no solamente evaden impuestos, sino que también han fugado capitales como se han fugado los 45.000 millones de dólares que ha tomado el gobierno de Macri. Por eso ponemos el acento en la necesidad de dar trabajo genuino y en ese sentido también un aumento general de salario para poder terminar con este proceso inflacionario que parece no tener fin y de una especulación financiera. Por eso planteamos nacionalizar la banca, el comercio exterior, que son las únicas propuestas que tenemos para salir de esta situación. Y son salidas de fondo, no parches, no hay más lugar para el parche. Liliana, las medidas post-paso que tomó el gobierno nacional, ¿les sorprendieron? ¿Esperaba estas medidas? Son medidas cosméticas, a ver, son medidas que no alcanzan, son medidas que no tienen que ver con la propuesta que hizo el Frente de Izquierda, como por ejemplo dar un IFE de 40.000 pesos a quien los necesite, que las ATP no podían ir a las grandes multinacionales. Estamos hablando que las ATP fueron a las empresas como Techin, como Coca-Cola, empresas que además se dieron el lujo de echar trabajadores en el peor momento de la pandemia. Por eso planteamos que son medidas completamente insuficientes. Hoy en la calle, ¿qué nos dice la gente? ¿Qué nos plantea la gente en los barrios? Que no le alcanza el sueldo, que no puede pagar el alquiler, que no puede realmente satisfacer las necesidades mínimas de un plato de comida durante el día. Hoy vemos los merenderos, los comedores, llenos de familias y de gente, porque hoy el problema es el hambre. Y estamos hablando, Jorge, de un país que puede producir comida y alimentos para 400 millones de personas. Entonces, la verdad que no podemos seguir esperando la especulación de quién va a ser el presidente en el año 2023, quién va a gobernar la provincia. Por eso creo que se empieza a comprender las ideas que plantea el Frente de Izquierda Unida y por eso el crecimiento que ha tenido de más de un millón cien mil votos, la excepcional elección que hicimos en Jujuy con casi el 25%, y estoy hablando de una provincia conservadora, tradicional. Entonces creemos que hay que invertir las prioridades y no nos podemos resignar. ¿Qué es lo que tenemos? Que hay que votar para castigar a uno, hay que votar por el otro. Porque salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. El único voto castigo es este voto que nos va a permitir no solamente llevar esta propuesta al Congreso de la Nación, sino también poder organizar una lucha. Porque sabemos y estamos convencidas y convencidos que con el presupuesto del año 2022, que ya lo tenemos, y que son casi 5.000 páginas, que podría sintetizarlo en un traje a medida del Fondo Monetario Internacional, y ahí lo van a votar todos. Lo van a votar juntos por el cambio, hacemos por Córdoba y obviamente el Frente de Todo. Yo quisiera saber, en esta posibilidad de las entrevistas que ustedes están haciendo, cómo van a votar los 35 proyectos megamineros para que reciban subsidios, y estamos hablando de los que usan el fracking, de vaca muerta, de la Barrick Gold. Por eso, creo que son estos temas los que hay que poner en agenda, y el Frente de Izquierda Unidad plantea la emergencia ambiental, emergencia educativa, laboral, y para eso hay que invertir toda esta lógica de una economía especulativa, de una economía que permite hoy a los grandes grupos empresarios llevarse la tajada más grande de la torta. Así que bueno, este es el planteo fundamental que ha puesto en agenda el Frente de Izquierda Unidad, y vamos con estas propuestas, y esperando el apoyo, y esperando que nos ayuden a consolidar esta fuerza política que vuelvo a repetir, no gobernó, y no es responsable del desastre que han llevado adelante todos los gobiernos a nivel económico en nuestro país, y en la provincia también. Bien, para ir cerrando, pregunto, esta supuesta bipolarización que se está dando de cara a la elección del próximo domingo, ¿ustedes se benefician con esto? Sabemos que hubo un voto castigo para el Frente de Todos, donde muchos se inclinaron a Cambiemos, y otros tanto al partido de la izquierda. Pero digo, ¿esto a ustedes lo toman como que se benefician, o la gente ya se ha dado cuenta, se ha cansado, y como quien dice, no come vidrios, ¿no? Yo creo que la gente, como vos decís, no come vidrios, las y los trabajadores están hartos de las mentiras, no pueden creer que quienes prometen defendernos en el Congreso Nacional lo vayan a hacer, porque ya fueron parte del Congreso y votaron todo en contra nuestro, lo han hecho en la provincia de Córdoba. Entonces, en realidad, esta grieta, o estas grietas, no nos favorecen, porque en realidad muestran como que hay dos o tres posturas que son las votables. Nosotros tenemos que romper todos estos cercos, por eso hemos intensificado la campaña, yendo a las estructuras, a las escuelas, a los barrios populares, porque dialogamos con la gente, y te vuelvo a repetir, Jorge, la gente nos plantea la necesidad de tener trabajo porque con el plan no vive, y por otro lado, que el salario y las jubilaciones alcancen. Entonces, me parece que hemos hecho un esfuerzo en romper estos cercos mediáticos, estos cercos que tienen que ver también con la gran propaganda millonaria, que ahora parece que no son parte de la casta política, y resulta de que los únicos que cobramos como un laburante somos nosotras y nosotros, los que donamos la dieta es el Frente de Izquierda Unidad, rotamos en las bancas porque no vivimos de la política, somos militantes que queremos transformar esta realidad, y creo que esto ustedes lo conocen porque fui legisladora de Córdoba, porque me jubilé como bancaria provincial, y desde ese punto de vista creo que justamente la única alternativa independiente de los partidos tradicionales, del gobierno de la nación, del gobierno provincial, y también de Juntos por el Cambio es el Frente de Izquierda Unidad, así que creo que en esto tenemos autoridad moral, política y ética, aunque no coincidan con nuestro programa, pero creo que no nos pueden decir absolutamente nada de lo que critican de los viejos partidos y de las mañas que tienen los viejos partidos. Bien, Liliana, ustedes van entonces para cerrar con la lista 504 que te acompaña Laura Vilches. Sí, la lista es la 504, este es el voto, no sé si se ve. Sí, ahí lo estamos viendo, sí, sí. Vamos viendo, esta es la lista, vamos con la rotación de la banca junto con Luciana Echeverría, con Soledad Díaz, con Noela Argañarás, y me acompaña como candidata a senadora Laura Vilches, que fue legisladora provincial y concejal y que hoy es docente, lo que también caracteriza nuestra lista, que estamos orgullosas y orgullosos de presentar, porque, bueno, gente común, gente de trabajo, gente que vive y padece todos los días las necesidades populares, así que vamos con el voto a la 504, que nos den una oportunidad, que nos controlen, que nos googlen para saber quiénes somos, así que vamos con todo el entusiasmo para hacer la mejor elección el día domingo con la lista 504. Liliana Olivero, muchísimas gracias por este contacto y como le decimos todos los candidatos, mucho éxito para el próximo domingo. Que tenga buen día, Liliana, gracias. Gracias a vos, Jorge, un abrazo. Igualmente para vos, ahí estaba, Liliana Olivero, ella es candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores, bueno, contando sus ejes de campaña, motivos por qué hay que elegir a la lista 504, Liliana Olivero y Laura Vilches, candidata a senadora Laura Vilches y Liliana Olivero, candidata a diputada nacional. Acordate que el próximo domingo hay que ir a elegir a nuestros representantes que van a estar representando la provincia de Córdoba en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados. Hacemos una pausa cortita, breve y en un ratito seguimos con más en Noticias y Más. Te recordamos antes nuestra vía de contacto 354-1626-076, lugar donde te podés comunicar con nosotros vía WhatsApp o mensaje de texto y allí ya podés participar por los premios instantáneos y también podés dejarnos tus sugerencias, reclamos, saludos, pedidos, lo que vos quieras. Pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!